Ante la presencia de directivos y docentes de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, el rector de la UAS, Antonio Guzmán Fernández, firmó convenios de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con el fin de realizar actividades e investigaciones académicas en torno a los derechos humanos. Esto le da formalidad al trabajo que hemos venido realizando, nos da la posibilidad efectivamente de que en base a este convenio, en lo general, tener las condiciones de promover, realizar actividades académicas para dar a conocer los derechos humanos. María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, resaltó que esta colaboración permitirá la capacitación de los universitarios para fomentar una cultura de respeto a los derechos fundamentales. La UAS, dijo, tiene una doble responsabilidad, enseñar qué son los derechos humanos y, además, promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos en los espacios universitarios. Vicente Ortega Cisneros, director de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, afirmó que este tipo de convenios son un elemento más de vinculación de la UAS con la sociedad.